¿Veis? ¡Corramos! ¡Ay de mí! ¡Donde veis, comandador! Tienes prueba de tu razón, que cara a cara te mata. ¿Quién va? ¿No es Pascual? ¿Doñis? ¿Doña Ana? ¿Qué es lo que me pasa, Cielo? ¡Que me estoy viendo morir! Aunque seréis puntual, pues yo una llave os traeré. ¡Ay, Chudi! Morida estoy, no me puedo mediar. ¿Por qué os duele? No, don Juan, en poder mío, resistíte. No está ya. No, 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 no. Gracias.